Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo, les voy a dar 20 consejos para sobrevivir en este juego brutal y despiadado. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campana para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Comencemos. 1. Siempre mantén tu energía y tu hidratación al máximo. Busca alimentos y bebidas en edificios y áreas urbanas, y usa fuentes de agua natural para beber. 2. Busca armas y municiones en edificios militares y en áreas concurridas. Si no tienes armas, trata de evitar el combate directo con otros jugadores y zombies. 3. Si estás herido, busca vendajes y medicamentos para tratar tus lesiones. También puedes usar comida y bebida para recuperar algo de salud. 4. Busca refugio en edificios y tiendas, especialmente durante la noche. También puedes construir tu propio refugio usando materiales como madera y metal. 5. Mantente alerta y usa tus sentidos para detectar peligros cercanos. Presta atención a los sonidos, como disparos y gruñidos de zombies. 6. Usa los objetos del entorno para crear trampas y emboscadas para otros jugadores y zombies. Por ejemplo, puedes colocar explosivos en ciertas áreas o colocar trampas para osos. 7. Busca otros jugadores para formar equipos y sobrevivir juntos. La cooperación y la comunicación son clave en D y Z. 8. Mantén tu inventario ordenado y limpio. Deshazte de los objetos innecesarios y utiliza los elementos importantes, como armas, municiones y alimentos. 9. Si estás explorando áreas peligrosas, lleva contigo un kit de primeros auxilios y algunos objetos de defensa, como granadas o explosivos. 10. Usa el sigilo y la furtividad para evitar a otros jugadores y zombies. Precaución y evita hacer ruido innecesario. 11. Si encuentras un vehículo, asegúrate de revisar su estado y su combustible antes de usarlo. También es recomendable tener un kit de reparación de vehículos contigo. 12. Aprende a cazar y a pescar para obtener comida y recursos. Usa herramientas como cuchillos y hachas para desollar animales y recolectar madera. 13. Usa el terreno y las características del entorno para tu ventaja. Por ejemplo, puedes esconderte en arbustos y árboles para evitar ser detectado. 14. Si te encuentras con otros jugadores, trata de comunicarte de manera efectiva y pacífica. Puedes intentar hacer alianzas o intercambiar objetos. 15. Usa los binoculares y otros objetos de observación para detectar peligros a distancia. También puedes usar señales de humo o disparos para comunicarte con otros jugadores. 16. Si vas a entrar en áreas peligrosas, lleva contigo armas y municiones adicionales. También es recomendable tener un plan de escape en caso de emergencia. 17. Aprende a reparar y mejorar tus armas y otros objetos. Usa herramientas y materiales para aumentar su durabilidad y efectividad. 18. Si estás explorando un área desconocida, lleva contigo un mapa y una brújula para orientarte. También puedes usar la posición del sol y las estrellas para encontrar tu camino. 19. Aprende a gestionar tu resistencia y tu fatiga. Correr y luchar agotarán tu energía, por lo que es importante tomar descansos regulares y recuperarla. 20. Finalmente, sea astuto y adaptativo. DayZ es un juego impredecible y siempre cambiante, por lo que debes estar preparado para cualquier situación y ser capaz de ajustarte a las circunstancias. 20. Y eso es todo por hoy. Espero que estos consejos les hayan sido útiles y les ayuden a sobrevivir en el mundo implacable de DayZ. Si quieren ver más vídeos de este tipo, no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este vídeo. Nos vemos en la próxima aventura.